Hoy vamos a estar hablando acerca de radiculopatía cervical con acupuntura y plantas medicinales. Es por ello que esta mañana nos acompaña el Dr. Alexander Kler, que él es médico de la Universidad de Medicina Oriental, para que nos dé esa orientación. Por acá tenemos a una modelo y por acá también a un especialista en este tema. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la radiculopatía cervical tratada con acupuntura y plantas medicinales. Exacto, vamos a partir entonces, conociendo un poco, estábamos hablando detrás de cámara que tiene conocido por otro nombre también, no tan científico, pero sí conocido. Es como el nombre común o el nombre popular por el que las personas lo conocen, que es el nervio pinchado o pinzado. Entonces eso indica a la radiculopatía que hay un nervio, sobre todo en acupuntura cervical, que puede estar pinchado o con un poquito de obstrucción, y eso puede provocar dolor irradiado, provocar adormecimiento, provocar hormigueo también. ¿Qué es en sí lo que nos provoca esto? Bueno, el centro de las causas de la radiculopatía cervical, sobre todo es una compresión del nervio, o sea, es un síndrome compresivo, y eso pues provoca dolor y todos los síntomas que tienen relacionados a la parte cervical. Entonces, al pinchar el nervio, provoca dolor irradiado de acuerdo al recorrido del nervio. Mientras la modelo está recibiendo lo que es el tratamiento con acupuntura, usted nos puede dar un poco más de explicación, ¿cuáles son las zonas que ustedes van a utilizar para que ella pueda sentir lo que es el mejoramiento? Bueno, con la acupuntura nosotros tratamos de hacer un tratamiento integral, o sea, no solo hacer un tratamiento a nivel local, al nivel afectado, sino también hacer un tratamiento a nivel de los órganos, a nivel de los tejidos, incluso hay puntos de acupuntura que pueden estar lejanos a la zona afectada y que también pueden hacer un efecto analgésico, antiinflamatorio, etc. ¿Qué tan grave es tener esta afectación? Bueno, hay muchos casos en los que el paciente anda mucho dolor, anda mucha afectación, entonces sí hay casos graves en los que hay un estrechamiento quizás de los conductos vertebrales y eso puede provocar bastante dolor y pues coincidente, el paciente muchas veces los fármacos pueden no hacer ningún efecto o poco efecto, y entonces en ese momento el paciente requiere otro tipo de terapia. ¿Cómo se puede curar la radiculopatía? Bueno, la radiculopatía puede tratarse con acupuntura en este caso y siempre se ponen puntos que estén relacionados al malestar del paciente, a todos los síntomas o cuadros clínicos que presenta el paciente. Se pueden utilizar diversas terapias como por ejemplo la acupuntura, utilizar plantas medicinales, terapias a base de calor, electroacupuntura también, entonces son terapias que ayudan bastante a mantener la salud del paciente o disminuir o erradicar el dolor. Muchos de nuestros amigos que están en sintonía con nosotros deben de estarse preguntando, ¿será que duele la acupuntura? Y peor, ¿la zona es donde están tocando? Bueno, realmente con la acupuntura nosotros tratamos de no realizarla o aplicarla de una manera dolorosa, ya que la aguja es muy fina, entonces tiende a no causar dolor, más que todo puede llegar a causar algún piquetito, una sensación de ardor, un calambrito leve o una corrientita eléctrica, pero no es una sensación dolorosa como tal. Las zonas que ustedes están utilizando es la parte alta de la espalda, ¿no? ¿Cómo saben ustedes específicamente que es ahí donde ustedes tienen que colocar lo que está acupuntura? Bueno, a la hora de realizar nosotros la consulta siempre examinamos al paciente y determinamos también, aparte de que al paciente se le realiza preguntas pertinentes al problema, también tenemos que tener conocimiento acerca de la anatomía, donde recorren los nervios y de esa forma poder realizar un tratamiento efectivo al paciente y también un tratamiento que sea indicado el problema. En este caso, si nosotros padecemos de esta afección, ¿cuáles serían los síntomas? Bueno, dentro de los síntomas puede encontrarse incluso hasta dolores de cabeza, puede haber mareos, incluso como síntomas agregados, que tal vez, entre comillas, podría no parecer que tengan alguna relación con la radiculopatía cervical, pero entre los síntomas más comunes está el dolor cervical, está el dolor irradiado de la parte cervical, hombro, brazo, antebrazo, hasta la palma de la mano, incluso los dedos de la mano, puede haber hormigueo o incluso puede haber pérdida de fuerza del miembro afectado. O sea, en el momento de querer agarrar algún objeto podemos perder hasta eso. Exactamente, eso es así. ¿Cuánto es el tiempo que le dan a ustedes luego de terminar la sesión de acupuntura? Bueno, el tiempo que se le deja al paciente con agujitas puestas puede variar entre 20 a 30 minutos, dependiendo de la afectación que tenga el paciente. Bueno, ustedes están viendo en sus pantallas que la modelo está recibiendo colocación de cada una de las agujas pequeñas, ¿de cuánto más o menos es el...? La medida es de 0.20 por 18, 0.20 por 18 aproximadamente. Excelente. Estamos hablando de 0.20, me refiero al diámetro en milímetro y puede ser este 18 en centímetro. Ojo y pendiente a esto de que ustedes no lo pueden practicar en casa, esto lo tienen que hacer un especialista para ello, ustedes pueden visitar la Universidad de Medicina Oriental, ahí les atienden con respecto a cualquier problema que usted tenga, ¿puede visitarlos? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados de lo que es la clínica Don Bosco, una cuadra al sur, o del puente de Nivel Rubenia, siete cuadras abajo en el tope, clínica japonesa. Excelente, muchísimas gracias por toda esa información. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, siempre es importante mantener una vida equilibrada, una vida emocional equilibrada, una dieta adecuada, para que todos los tratamientos que nosotros nos realicemos puedan tomarse de la mejor manera y el paciente pueda recuperarse de mejor, de una manera mucho mejor. Entonces, de esa manera es importante que tomemos en cuenta la dieta, el ejercicio, llevar una vida emocional equilibrada, y de esa manera vamos a obtener mayor beneficio y mayor salud. Excelente, muchísimas gracias, doctor Clark, ya estaba con nosotros hablándonos acerca de acupuntura y también de herramientas medicinales, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros acudir para mejorar estos dolores que a veces nosotros padecemos? Y si ustedes quieren visitar la Universidad de Medicina Oriental, puede también hacerlo. Vuelva a repetir, por favor, ¿dónde es que están ubicados? Del puente desnivel Rubenia, 7 cuadras abajo, en el tope, Clínica Japonesa. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Nosotros continuamos con mucho más. Jerling nos trae más información. Adelante.